Hola, listo, listo, entonces vamos a comenzar con la revisión de los artículos de obstrucción intestinal. Entonces, de las generalidades que hablaban básicamente los dos artículos es que la obstrucción intestinal representa entre el 12 al 16% de las consultas por urgencias por dolor abdominal. Se va a presentar generalmente con una clínica que implica dolor, distensión y vómito, ausencia de posiciones y flatos. Y la principal causa entre un 60 al 70% van a ser las bridas, pero también puede ser secundaria a hernias y a malignidad. Entonces, uno de los artículos hablaba de las diferentes definiciones que le podemos dar a la obstrucción intestinal. Entonces, puede ser completa y cuando es completa es que no hay, pues hay ausencia de fluido o gas posterior al punto de obstrucción. Incompleta, sí, sí hay paso de fluido o gas posterior a ese punto, pero pues sí se ve el cambio en el calibre. Estrangulada cuando hay compromiso del flujo sanguíneo y en asa cerrada cuando es un segmento que está obstruido en dos puntos y pues el que se encuentra hidratado se encuentra en la mitad de esos dos puntos. En cuanto al manejo que van a recibir estos pacientes, se prefiere el manejo conservador inicialmente a menos de que haya alguna complicación y el manejo se va a dar con sonda nasogástrica e imágenes de control, pues a medida que va resolviendo, pues para descomprimir las asas previas al punto de obstrucción y pues a medida que vaya resolviendo la obstrucción y que haya el, pues se resuelva la obstrucción intestinal. Y el manejo es quirúrgico cuando hay lesiones significativas que causen obstrucciones completas, cuando haya falla del manejo médico, es decir, que no haya mejoría de esa distensión intestinal con el manejo con sonda y cuando hay complicaciones, es decir, cuando hay estrangulación, cuando hay compromiso vascular o cuando hay perforaciones. En cuanto a los hallazgos por radiografía, el artículo hablaba de que la capacidad diagnóstica de la radiografía mejoraba si se obtenían proyecciones tanto en decúbito como en supino o como, o si se tomaban fotos de radiografías en proyecciones laterales. Y los hallazgos por radiografía principalmente van a ser la dilatación de las asas delgadas, como vemos en esta primera radiografía de la izquierda, en donde vemos que hay un aumento en el calibre de las asas intestinales delgadas mayor a 3 centímetros y pues van a estar dilatadas proximales al sitio de obstrucción y las asas distales pues se van a ver descomprimidas. Además, se pueden ver estos niveles, ¿se está viendo? ¿no? Sí. Se pueden ver niveles hidroaéreos que se van a ver en las proyecciones en supino, que van a ser estas burbujas aéreas que tienen ese punto como zona de transición muy delimitada entre radiopaco y radiolúcido y pues se van a ver escalonadas y se pueden ver en diferentes asas o se pueden ver en la misma asa como se ve en esta más inferior que las dos líneas delimitan pues esas nivel hidroaéreo que se continúa en la misma asa pero pues tiene dos niveles en esa misma asa, que también lo hemos representado en la tercera imagen, lo de los niveles hidroaéreos en otro paciente que pues es una proyección en supino. Como otro signo en la radiografía, se puede ver este signo de la estriación del asa, que es que el nivel hidroaéreo y pues el gas dentro de las asas delgadas va a rodear esas válvulas connuentes y le va a dar esa apariencia como lineal desde la pared hacia el centro del asa, que la hace ver estriada, o sea, se ven las líneas que delimitan las válvulas connuentes, ese es otro de los signos de obstrucción intestinal de asa delgada y puede haber también el signo de la pseudomasa y es que las asas dilatadas con, ocupadas por líquido, pues simulan en la radiografía que hay una imagen densa que pues parece una masa, pero en realidad son las asas distendidas con contenido de líquido, como vemos en este mismo paciente que posteriormente pues se le realiza una fluoroscopia y vemos que están las asas con medio de contraste y eran las que generaban, pues distendidas y con medio de contraste que eran las que generaban esa imagen en pseudomasa en la radiografía. En cuanto a los hallazgos tomográficos, el artículo hablaba de que pues el contraste oral no no está recomendado actualmente, ya pues por varias razones. Primero, porque los pacientes generalmente obstruidos van a tener náuseas y vómito y pues es muy probable que cuando se tomen el contraste oral pues se aumente el riesgo de aspiración porque presenten algún episodio hemético. Segundo, que muy rara vez el contraste oral opacifica el asa inmediatamente próximo en el punto de obstrucción, entonces pues se pierde como el propósito de haberle dado ese contraste oral adicional y haber retrasado la toma de la imagen por la toma del medio de contraste y la espera a que transite para poder tomar, pues adquirir la imagen y hacer el diagnóstico. También que como el asa previa al punto de obstrucción va a estar distendida y con gas y líquido, pues eso va a generar suficiente contraste para poder identificar el punto de transición sin necesidad del contraste oral y lo que ya había hablado de que se evite el retraso en la toma de las imágenes por el esperar a que el contraste oral transite pues hasta el punto de obstrucción. En cuanto a los hallazgos tomográficos, hablaba de que el de criterios mayores y criterios menores, entonces en cuanto a los criterios mayores está el aumento del calibre de las asas intestinales del gas mayores a 2.5 centímetros y que se vea el punto de transición entre asa dilatada y no dilatada, esos serían los criterios mayores de obstrucción. Y los criterios menores es encontrar niveles hidroaéreos y que haya descompresión de las asas más distales al punto de obstrucción, que lo podemos ver en este corte axial de esta tomografía, en donde vemos esas asas de intestino delgado que están dilatadas, que tienen diámetros mayores a 2.5, en estas que están más superiores pues se ve el nivel hidroaéreo, pues está el medio de contraste y las burbujas aéreas en su porción más anterior. Y lo que está señalado por la flecha blanca son las asas distales que están comprimidas posterior al punto de transición, pues también hay algo de líquido libre en este paciente. Y otro de los signos de los que hablaba el artículo era de la fecalización del contenido del intestino delgado, que es el que estamos viendo en este corte sagital y en el que el contenido intestinal que se queda sin poder transitar ahí adyacente a la zona de transición empieza a, pues como se queda ahí concentrado y se empieza a fecalizar pues y genera esa imagen que es la que normalmente vemos en el marco colónico en una asa de intestino delgado. Y es importante tener en cuenta que esa fecalización va a ocurrir generalmente inmediatamente adyacente al punto de obstrucción, como estamos viendo en este paciente, en que pues vemos claramente el claro cambio de calibre entre el asa que tiene el contenido fecalizado y pues el punto de obstrucción que ya pues está mucho más adelgazado y hay fecalización de ese contenido. Entonces, ¿qué es lo importante de reportar cuando nos enfrentamos a un paciente en el que se sospecha obstrucción intestinal? Primero, pues definir si la hay o no la hay, si se ha obstrucción intestinal. Segundo, ¿cuál es la localización del punto de obstrucción? O sea, ¿dónde está la zona de transición? Tercero, ¿cuál es la causa de la obstrucción? Como ya vimos que la mayoría de las causas, de las veces la causa es las bridas, pero puede ser una hernia, también pueden ser masas que está generándonos esa obstrucción intestinal. Y por último, reportar si hay complicaciones o no. En cuanto a las obstrucciones en asa cerrada, que son esas que tienen dos puntos de transición en donde se aísla un segmento de intestino que va a seguir secretando fluido y entonces, como no tiene a dónde ir, se va a generar una dilatación excesiva del asa, pues porque no hay a dónde se desplace ese líquido, pues son las que mayor riesgo tienen de isquemia por la presión que va a ir aumentando en la pared, que va a disminuir el retorno venoso. Y esas obstrucciones en asa cerrada, pues se van a caracterizar por tener dos zonas de transición y generalmente tienen esa morfología en U o en C, o también la describen como en grano de café. Y aquí pues lo vemos en este corte coronal de este paciente, donde vemos esas dos zonas de transición con el asa que se encuentra entre los dos puntos, que se encuentra dilatada y con contenido líquido. Y en la representación gráfica vemos que era causada por una brida, que no se veía en la imagen, que era la que estaba generando estos dos puntos de transición en el asa y que condicionado en la dilatación de la misma. De estas obstrucciones en asa cerrada, también es importante tener en cuenta que pueden ser secundarias a un vólvulus o que se pueden volvular o que esas asas distendidas se pueden volvular con el paso del tiempo en el paciente. Y en ese caso lo que se va a ver en la imagen va a ser ese arremolinamiento de los vasos mesentéricos en adyacentes, bueno, de donde surgen los dos puntos de transición y el asa distendida y la congestión vascular del mesentéreo. Entonces en estas cortes axiales estamos viendo un paciente que tiene una obstrucción intestinal, el que tiene el aumento en el calibre de las asas delgadas y lo que está señalado por la flecha blanca es el arremolinamiento de los vasos mesentéricos, que es lo que no se podría hacer sospechar de que está volvulada. En este corte más inferior estamos viendo esa morfología en U de la que hablábamos, pues que podría ser característica de estas obstrucciones en asa cerrada y además vemos que hay un engrosamiento de las paredes que es trilaminar y que se asocia al líquido libre que nos debe alertar de que hay sufrimiento de asa y que hay compromiso isquémico, que es lo que vamos a hablar a continuación, que los hallazgos de los que ha hablado el artículo lo que sugieren isquemia son el engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros, que haya edema mesentérico, que haya líquido adyacente al asa obstruida, que haya disminución en el realce de la pared, neumatosis, que haya gas intramural y también que haya gas en las venas mesentéricas o portales. El que mayor especificidad tiene es que haya una disminución en el realce de la pared y para eso también el otro, uno de los artículos hablaba de que ellos proponían que los estudios de obstrucción intestinal se hiciera una fase simple y una fase portal para disminuir los pitfalls, porque este es el mismo paciente en un corte axial que estaba obstruido y en el derecho que es la fase portal pareciera que la pared intestinal del intestino, pues la pared del intestino delgado está realzando, pues lo que está realzando, pero en la fase simple vemos que desde ahí se veía más densa de lo que debería ser, entonces nos da esa falsa impresión de que está realzando normal si solamente se hubiera realizado la fase portal, en vez de considerar que haya alguna hemorragia intramural secundaria a la isquemia o secundaria a alguna complicación que nos esté generando ese falso realce. Entonces, en el segundo artículo, como signos de isquemia, hablaba más de neumatosis, de ausencia de realce en la pared y de que haya aumento en la densidad de la pared en la fase simple, entonces también lo tenían en cuenta los hallazgos en la fase simple para hablar de isquemia y teniendo en cuenta que se vea en la pared hiperdensa, nos hablaba de cambios secundarios a necrosis hemorragica intramural. En cuanto a las imágenes de asa cerrada, que son las que mayor riesgo tienen de isquemia, hablaba de que se podía ver de tres formas diferentes, dependiendo el estadio en el que llegaba el paciente o su punto de la enfermedad. Entonces, en la tipo A, que es cuando está dilatada el asa proximal, se dilata el asa que tiene los dos puntos de obstrucción y hay una descompresión distal. En la tipo B, que está dilatado el asa proximal, pero está descomprimido tanto el asa obstruida como el asa distal. Y la tipo C, que está descomprimida proximal por el paso de la sonda nasogástrica, que ayuda a eliminar todo ese líquido y el gas, entonces se va a descomprimir esa asa proximal, va a estar descomprimida también el asa distal al punto de obstrucción y lo único distendido va a ser el asa obstruida. Entonces, pues para hablar de que es en asa cerrada, debe haber dos o más zonas de transición y, como ya habíamos dicho, es la que tiene mayor riesgo de isquemia por compresión externa y, por lo tanto, es la que mayor riesgo tiene que el tratamiento conservador falle. Entonces, normalmente estas requieren de manejo quirúrgico inmediato. El artículo hablaba de que cuando se ven en asa cerrada y las dos zonas de transición están a una distancia menor o igual a 8 milímetros, se podría intentar el manejo conservador inicialmente y ver cómo responde el paciente y si hay fallas y llevarlo al tratamiento quirúrgico, pero si era mayor o igual a 8 milímetros, tiene mucho mayor riesgo de isquemia. Y también hablaba de la diferencia entre el número de bandas en el caso de las bridas. Entonces, cuando había bridas únicas o bandas solitarias, es mucho más probable que exista una estrangulación cuando se obstruye que cuando hay múltiples bandas que ellos llaman como enmaraña, que son cuando hay múltiples bandas en diferentes puntos y que son más delgadas y pequeñas. Y cuando hay estas enmaraña, pueden generar varias zonas de transición con asas dilatadas, pero tienen menor riesgo de isquemia. Este sería un ejemplo de cuando hay una obstrucción en asa abierta por una única banda y ellos hablaban de este signo del... ¿Es como cómo dice el notch? Pad notch. La hendidura, la hendidura de grasa, la hendidura grasa, de la hendidura grasa que se ve en este tipo de obstrucciones y el signo del pico, que era que se va adelgazando el asa en la zona de transición. O sea, hay el cambio abrupto en el calibre, pero se va haciendo así como una morfología en pico al asa descomprimida. Entonces, el artículo hablaba de que cuando había sospecha de obstrucción de un asa intestinal delgada, el estudio de lecciones sería el TAC abdominal, que ellos recomendaban hacer una fase simple y una fase portal. Primero, entonces, encontrar la zona de transición y evaluar el mecanismo. Si era de asa abierta, o sea, es decir, que solamente hay una zona de transición o de asa cerrada si había dos. Si es en asa abierta, buscar si hay signos de isquemia. Si hay signos de isquemia, pues el paciente iba a ser llevado a manejo quirúrgico. Si no, se podía dar manejo médico. Y pues si hay falla de ese manejo médico, pues sería el quirúrgico. Y si es en asa cerrada, igual también evaluarlas, si hay hallazgos sugestivos de isquemia para ver si se puede darle al paciente manejo quirúrgico o puede tener manejo expectante. Gracias.